Hola mis pequeños debilitos, aquí estamos en una nueva carrerita acrobática y esta vez vengo a hacer trampucherías Vengo a hacer trampas porque me pongo con mi moto de siempre, la WG Que tenía muchísimas ganas de correr con ella en estas carreritas Así que vamos a ver que tal va, de momento parece que bien, va bastante bien Así que vamos a ver si escalamos puestos por aquí Si nadie me tira, si nadie me empuja, si nadie me hace maldades Por favor, no me haces maldades Antes de nada deciros que si todavía no estáis suscritos le podéis darle al botoncito de suscribir Que siempre os lo voy agradeciendo uno a uno por los comentarios Y me alegra muchísimo saber que os quedáis aquí conmigo compartiendo el tiempo Y también deciros que os dejo por la descripción un link de una página de videojuegos que se llama G2S En la que podéis entrar y tenéis un 3% de descuento con cada juego que os descarguéis Así que voy a seguir con la carrerita que ya me estaba aquí quedando Oh my god, oh my god, como he cogido esto Oh my god, pero esto es imposible Lo que acabo de hacer es que ni yo me lo creo, sabes O sea, la moto es algo que me gusta muchísimo Me encantan las motos y más la mía O sea, si la conozco Ay, que problema hay Que problema hay si conozco mi moto, no Las otras como no las conozco tanto pues ahí está el problema Uh, he pillado esa frenada pero vamos De emergencia, de emergencia he pillado esa frenada Lol, que bueno, si se... No Iba de primera, que forma de cagarla No sabía que había un hueco ahí Y por lo que veo ellos tampoco Por lo que veo ellos tampoco lo sabían Vaya, vaya, vaya Menuda sorpresa que me acabo de encontrar yo aquí, eh Yo no sabía esto tampoco Vamos, vamos Rápido Ahí estamos, ahí estamos En la jaula del hamster Estamos en la ruedita del hamster No, pero ¿por qué te has caído, Pati? ¿Qué te pasa? Vamos allá Lo tenemos que conseguir Sí o sí Este hombre me acaba de adelantar Voy en tercera posición No puedo estar en tercera posición Tengo que adelantarlos Como sea Así que voy a meter el nitro por aquí Voy a meter el turbo Voy a meterme las filas Y tengo que acabar en primera posición Como sea ¿Dónde está el primero? ¿Dónde está el primero? Que me lo como Vente para acá No, 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 no Dios mío de mi vida Dar un pedazo de like Por cómo estoy llevando esta bendita moto Un pedazo de like Muchísima gente Le gustan más las motos que los coches La verdad es que A mí la moto me encanta Personalmente Es una pasión Que tengo con la moto Y me he metido ¿Por dónde no debía? ¿Por dónde no debía me he metido? Yo esto no lo sabía ¿Pero qué tipo de brujería es esta? ¿Por qué me ha frenado de esta forma? Alma, Dios ¿Por qué me ha frenado así? Dios, 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 Dios Madre del amor hermoso ¡No! Viene uno detrás ¡Viene uno detrás! Con una batí Una batí ¡No, hombre, no! ¿Qué me estás contando? Vale Y tú te vienes para el mismo sitio Es la ley de la atracción Es la ley de la atracción Tenías que haberte ido por el mismo sitio La segunda vuelta Vamos a por la segunda vuelta Y esta vez sí Que lo vamos a conseguir Tenemos que conseguirlo como sea Deciros Que me estoy muriendo de calor locamente en este cuarto Porque hace un calorazón donde vivo Que es que no se soporta No se soporta Y la verdad que es que grabar Yo creo que no sé ni cómo estoy pronunciando bien Yo creo que me trabaré o algo Se me entenderá un poco raro Porque es que me cuesta muchísimo hablar con este calor que hace Pero bueno, no pasó nada Aquí estamos con todas las pantallas encendidas Y estos focos que me van a dejar ciega perdida A ver si no hay problema ¡No, el punto! ¿Qué te pasa, Pati? ¿Te has pasado el punto? ¡Madre mía! Vamos allá de nuevo Tercera posición No puedo quedar tercera posición No puedo Es que me niego Me niego rotundamente a quedar tercera Me la niego Porque esta carrera era mía Estaba hecha para mí ¿Pero qué es ese sonido? Dios mío Partió una foco Un amor No sé qué es hecho Esta carrera estaba hecha para mí ¿Por qué he quedado en esta posición? No puedo quedar así Tienen que Tienen que caerse Por favor Perdonarme por esta maldad Que me ha salido tan de repente ¡Pero es verdad! ¡Por favor! ¡Esta carrera era mía! ¡No me podéis hacer esto! ¡Uhú! ¡Yo! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No! 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 Esto no puede ser verdad Esto no puede ser verdad Pero si va de maravilla ¡Me ha chocado él! ¡Buah! ¿Qué dices? Es que ni de coña Es que ni de coña Así de coña Es que no, no, no No puedo No puedo No puedo No puedo Me han reventado ¿Sabes? Me han reventado Y ahora están aquí todos Todos juntitos En amor y compañía ¿Qué le pasa a esta moto? Ahora parece que se ha quedado atrás De repente ¡Oh my god! Iba en primera posición La cago Me meto en frenada Uno me empuja ¡Ay Dios mío! ¡Qué mala suerte hemos tenido! ¡Qué mala suerte! Con lo bien que íbamos Pero ¿sabéis qué? No pasa nada Estoy con todos vosotros Que es lo importante Estoy con vosotros Que es lo importante Venga Patty Que no lo puedes conseguir Venga Patty Que no lo puedes conseguir Están aquí Están aquí Están aquí Patty Y tú tienes Mucho control La moto ¡No! Con ese árbol ¡No! No tienes control Con ese árbol ¡Ay! ¿Pero por qué? ¿Por qué me pasan A veces estas cosas? Métete por aquí arriba Métete por aquí arriba Y que nada te frene Que nada te frene Quita posición No puede ser ¡Oh my god! ¡Oh my god! Esto no puede ser verdad Lo que me ha pasado No puede ser verdad No lo juro Esto es increíble Esto es increíble Pero bueno Repito que no pasa nada Nosotros hemos llegado Aquí a la meta Y me quedo tan feliz Pues bueno diablitos Si os gusta este tipo de carreras Apoyarlo con un pequeñito like Hacérmelo saber de esa forma Y nada Si os ha gustado ¡Ostras! Que leñazo se ha dado Si os ha gustado Compartidlo con nuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con nuestros enemigos ¡Chau chau! No 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 ¡Suscríbete!